Con la gente que tenemos a los tremendos coordinazos A la gente de seguridad, saludazo También padrino, Osvaldo Barajas, patrocinador, representante de Lampagado A ver, vená Con una maldita tenés, que no sé cómo el ganado Pero no se daba cuenta, que alguien la había traicionado Tanto la planeta volaba, sobre el cañón de la rosa Era un vuelo de rutina, de ver cómo andaba la cosa Desde el cielo ni besaba, las parcelas en el mundo Dicen que ya era muy tarde, cuando los miembros miraron Por eso inmediatamente, a Pansigán regresaron Un helicóptero verde, otro día les mandaron La policía federal, al ver sol a las parcelas Se dieron todos los puentes, caminos y carreteras Volcaron todas las luces, el pueblo creyendo en Triniera Las solitoras en su cuerpo, nunca jamás se le olvidan La cantal, el agua y la pila, son de las más conocidas Chile en polvo y minerales, se les acaba la vida La confianza mata el hombre, y se le va muy sincero Por eso viva Mendoza, un tiempo fue un trincionero No reviso sus parcelas, cuando pongan sus terrenos ¡Gracias! 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 ¡Oh, qué qué! ¡Tú no se le manda! ¡Oh, eso es el club de Madera! ¿Sería Chile de Monterrey, no de León? ¿Ves de los Ramones? ¿Le han pagado? ¿Ves de Santa Catarina? ¿Ves de las noches? ¿No sabíamos? ¿De las lunes que era que ya? ¿De qué le pasas en tu carón? ¿De qué le da la vida? ¡Ay, me encanta y me conviene! Con la llave a la espalera Y me llego a que si no La llevo a ganar la vuelta Yo me dije cuando quiera Ella me dijo mañana A las ocho de las noches Va a dormir con mi hermana Dime Dios, me siento ¿a dónde? Si no la vuelta Y desde ese día No tengo fuerte No tengo fuerte La Tiempo Cuenta, La Tiempo Cuenta Es una de las dos cuarenta, dos cuarenta, dos cuarenta O sea, noventa, tres, siete, noventa ¡Báilele, bailele, bailele! ¡Salud! ¡Báilele, bailele, bailele, bailele! ¡Hasta la noche! Buenas noches mis amigos, en el tribunal estoy cerca Yo te dejo, yo te lo quiero, te la rodea y yo no voy a Hablando de me esconder, una chica dos cuarenta Mi pelito de cincuando, no llevo a bajar la vuelta Yo me lleve cuando quieras, ella me dijo mañana A las ocho de la noche, vas conmigo a mi hermana Me di un besito, ¿dónde? Y si te la vuelta, me di tres en días, la tengo vuelta, la tengo vuelta, la tengo vuelta, la tengo vuelta Es una chica dos cuarenta, dos cuarenta, dos cuarenta O sea, noventa, tres, siete, noventa ¡Hasta la nueve! ¡Báilele, bailele con el niño, bailele! ¡Báilele! ¡Báilele, bailele! ¡Este será, próxima! Los heridos, el grande matrimonio El porno del deseo, no vengo a nacer Que los traigan, los caballos, un oscuro y un joveno Que los traigan, los caballos, un joveno y un joveno También traigan maquinarias y muy buenas baterías Para deslavar la cabeza y hacer los cambios de vida Martín, me diste a José, no te pongas amarillo Vamos a domarte, que eres de la verdes mía Amarillo, no me pongo, amarillo es mi color De robador, de ricálder y máquinas de vapor Márcame el santo Miñito Que ha agarrado Una pose El carcinaje En el bar La tradición Después Sería por sus Oraciones Que su madre Le rezaba Sería por su Verso Que a tu seno le tocaba Ale Vamos para la familia Álvarez de Chihuahua Besó Álvarez de Chihuahua Álvarez de Chihuahua Suena el aconceso Biggol Oiga más Como suena el baracho Biggol Sigue bailando So Ah El sartatele ¡Pon! ¡Pon! ¡Un! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Un! Ahí la gente ahí al tracito ¡Vámonos bonito! ¡Ponice! ¡Ponice mío! ¡Se van bailando! ¡Ponice mío! ¡Ay, bien! ¡Som! ¡Ponice mío! José, Guadalupe, Santoyo Donde quiera que él se encuentre Sigue vivo nuestros corazones Muy especial para José, Guadalupe, Santoyo Donde quiera que se encuentre Sigue nuestros corazones Con la canción Un Puño de Tierra Ahorita viene Un Puño de Tierra También ya lo tocamos Pero ahorita lo vamos a volver a tocar Después, para el viejo Semana, les caen de Chihuahua No me gustan los ojos de sal Por el nada No más los vidos Seguiré Mosquillo del Mar Adiós, vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos gusto los dos Que no te acuerdas De aquellas felices tardes Que me estrechabas En tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de palazos Antes de venirse Al lado de un troque Que no te acuerdas De aquellas felices tardes Que me estrechabas Que me estrechabas En tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de palazos Antes de venirse Al lado de un troque Ahí la vamos a traerla Para todos los que se van para el norte Allá para el otro lado Y que andan de pasaporteados Allá por Monterrey, Novoleón Pasan por ahí por la casa Ahí está su casa Su humilde calzamiento parece Se van a el norte y dice Copos Barajas Santa Catarina, Novoleón Llegamos Tomesa El enero La mirada El enero El enero El enero El enero El enero El enero La cuerpo no duele de mi beso Se parece de un peor lloradito Es por eso que en tu casa estoy Pensarás que lo hice por amor Pero fue porque ando confundido Y ahí le va como dice Menos iré Y de los billetes he perdido Yo creí que andaba donde vivo Y por eso vine a dar a ti Y ahí le va como dice Menos iré Pero ahorita sigo mi camino Sin jugaré no volvería contigo Yo no sé qué trajo hasta aquí ¡Felipe! 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 ¡Madrino! ¡Ajá! ¡Felipe! 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 La cruz de madera 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 Pero nunca se fijaron Al carruir del señor Por las palabras de su muerte No, 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 no Deseado hermano, yo leo Ven ya mi esposa querida Si nacido a su valor Estos me quitan la vida No se termino la historia Y ahora yo te rango en el sol Se acabaron dos pistolas De esas que matan por paz En el medio de un rudo de corría Del reino Santa, Maripas Al descontar melodía Y un mar sin tocar No se sabe que es herida Y ahorita son los hambres No se les puede negar Aún después de caído Como la fuerza de hablar No currándose a tu mano Al carácter de levantar Como la fuerza de la espalda Era igual que Dios se caía Por las palabras de la espalda No se ha caído Al carácter de levantar Aún con esas manecías De pegaron con las partes De repente no se acordía Se presentó John García Hablar con la judicidad Para quemar el asiento Trabajo les anhelas Como asombranle al camino Sombreros van a sobrar Y un beso a los manos De montaña y al areno André como yo cuidado Anjones y pistoleros Tuve mis sueñitos planos Hijo de vida no me muero Yo con esta y me despido Si no es la Dios que te demora No te sorprestas en paz Tenga presente señores Son cielos mientras la edad Vamos a ver los reinos Chito Cana que da para ustedes ¡Aíla dice! ¡Aíla dice! ¡Aíla dice! ¡Aíla dice! Si me cabe su corrida Ya no llores, cuando derrame saliendo Si puedes sentir sincera la tristeza Voy a llorar tanto y llanto por el sueño Ya no llores, besando la cabeza Siempre siempre te he visto unido Has casado con mi reinarán Ya no llores, mujer y acto Por mi vida te estás atrapando Ya no llores, besando la tristeza Sobre tus besos Siempre siempre te he visto unido Has pasado tu vida llorando Ya no llores, mujer y acto Por mi vida te estás atrapando No llores, besando la tristeza 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 Sobre tu vida llorando Ya no llores, besando la tristeza Que si me caso con Lul Ay, mía, qué cita Ay, mía, qué cita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mía, qué cita Ay, mía, qué cita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Gordita Llenita en vez Bailamos Gordita Bueno, si está bien Vaya que sigue con los cintos Vaya que sigue con los cintos Cuando estuviste conmigo Diciendo que yo era tu delirio Vaya que sigue con los cintos Aquí en el trigo es Esperándola Vaya que sigue con los cintos 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 Y se vuelve Para todo el público presente esta tarde A todos ustedes esta ubicación Que estamos pagados Que estamos pagados De tantas noches Por sol y viento Por no saber de ti A ver No te olvidaré 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 Y pasarán mis noches No te olvidaré 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 Y pasarán mis noches No te olvidaré 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 A ver las mujeres, las mujeres se van a cantar. Que se escuchen las mujeres. ¡Regresamos! ¡No se los vayan! ¡Regresamos! ¡Se quedan en buenas manos! ¡Ahorita regresamos! 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 Empecé a hablar y volviendo, oye, con las leyes, con el pasón. Y mi gusto es, es el machín, y quien me lo quiera. Solamente, Dios del cielo, me lo quita, mi gusto es, el amarte, mamacita. Tu peceso, tu peceso, y al cabo mi gusto es. ¡Viva la ruta! Mi gusto es, es el machín, y quien me lo quita. Tu peceso, tu peceso, y al cabo mi gusto es, el amarte, mamacita. Tu peceso, tu peceso, y al cabo mi gusto es. Tu peceso, tu peceso, y al cabo mi gusto es, el amarte, mamacita. Tu peceso, tu peceso, y al cabo mi gusto es. Tu peceso, tu peceso, y al cabo mi gusto es, el amarte, mamacita. Tu peceso, tu peceso, y al cabo mi gusto es, el amarte, mamacita. Tu peceso, tu peceso, y al cabo mi gusto es, el amarte, mamacita. Tu peceso, tu peceso, y al cabo mi gusto es, el amarte, mamacita. ¡Oigan! No sé qué fue vacilado 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 Música 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 Y que se escuchen fuerte, se la saben, ahí viene la cantada, que se escuchen y dicen Que chiques, eso es una chica Con todo, por cada latido de su corazón y de su chica Amor y abandonar ¿Me estás oyendo, inútil? Eso no es que te agradezco a todas las mujeres que nos acompañan Salud especiales a los caballeros De las tumbas, amores, hasta aquí, sur de gas Y ahí va de nuevo, que se escuche Les dan la más sincera gracias a todas las personas que los apoyaron Con la canción El Rey de Mil Coronas Me compare El Rey de Mil Coronas Si siempre he sido el Rey de Mil Coronas Y me acostumbra a tomar un pago en la botella por el poma Sé que tienes un pago Y sé también, y sé también que conmigo quieres Y ahorita con tu botita, sin tu cariño, la voz me quiere Porque yo no sé perder Al de saber que siempre he sido el Rey de Mil Coronas Y ahorita conmigo, que siempre he sido el Rey de Mil Coronas Sé que tienes un pago en la botella por el pago en la botella Bueno, sé perder Al de saber que siempre he sido el Rey de Mil Coronas Y me acostumbra a tomar un pago en la botella por el pago en la botella Y me acostumbra a tomar un pago en la botella por el pago en la botella Y me acostumbra a tomar un pago en la botella por el pago en la botella Y me acostumbra a tomar un pago en la botella por el pago en la botella Pero pienso, con pasión, todo el sol y todo lo que más quieras, demostrando el amor. Para mí va a acabarse la vida, cuando tú ya no quieras, mi amor, beberás en las puras cantinas, y tan grande y tan grande y tan grande y tan grande. Tú eres todo el motivo que tengo, a vivir en el mundo traidor, pero tú ya no has toda mi vida, me das el amor. ¡Suscríbete al canal, cariño y valor! Quiero que me digas a más y por primera vez, de cara con locura. Pero rato, con pasión, con el corazón de mi, todo el mundo, toda mi vida y todo lo que más quieras, demostrando el amor. Y ahí les vamos a traer los temas en esta tarde sin exclusiva, de la música norteña, Desde Monterrey, Napoleón, para el mundo y Estados Unidos, esto es Relampanado. ¡Avanzamos! 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 ¡Representaciones artísticas! ¡Parajas! ¡Y cajas! Ya me llevaste su vida Fuiste mi consentida Ya me llevaste su vida En cambio yo te he entregado Todo el año perdido Te lazo de tu corazón Si ni quisieras decir Pujar todas las estrellas Y por la luna de la piel Pararán los mares de sueños Pararán los mares de sueños Y por la luna de la piel 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 Para adornarte con él, para decirte lo que quiero No mucho pero te quiero, y si te le arraste no puedo No mucho pero te quiero 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 Cuidado con los niños Las orillas en las orillas con los bolsitos Cuidado con los niños nomás No es porque trae cervecita o trae algo Vasito en la mano, ya sé, se le respeta Se le respeta a la gente que no aplaude porque ya vi que traen sus vasos y no se les caiga La gente que trae a la gente que trae niños, agárrenlo fuerte, que no se les caiga Ahí la vem a la gente que no estén viendo la música norteña Esta es RELON PAGAGO Desde Monterrey, Nuevo León Representaciones Artísticas Baraco En los mejores escenarios Para los seres y el mundo Bonita, bonita Como un florecito Que por las mañanas Acaricia el sol Bonita, bonita Como un florecito Así es la muchacha Que enamoro yo Como un florecita Que guarda el rocío Y luego le entrego A los rayos del sol Así es la muchacha Que espera y que abrían Que calmen sus labios La acción de mi amor Eso Si anda con su señora Machurre le aplace Saludos a los amigos De la policía municipal Saludos a ellos ¡Suscríbete! 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 Como a las once se enmarca tu pinta Se va igual a dar en un monje de tu amor Este es San Luis Si lo quisiera formar tu bastón Quiero quererle su navegación Quiero quererle su navegación Si tarda mucho más en su vida se desespera Y lo que tengan paciencia no dejes que salga fuera Un linda pinta y adobe Pueden en el destino y mezquino Si me roban sus amores Pueden en el destino y mezquino Con las relaciones Que si su amor se me pierde Tinto ella y ese hombre Los quemó con niña verde Y el destino y el destino y el destino Me la mande por dinero Un linda pinta y adobe Pueden en el destino y mezquino Si me roban sus amores Pueden en el destino y mezquino Y el destino y mezquino Y el destino y mezquino Y el destino y mezquino Para todos los jóvenes Y toda la gente que anda bailando Es de parte de la familia Santoy Se llama el tenamba y dice Y el destino y mezquino 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 Son los amos y señores, viento más cuatro, cinco, veintos, treinta, dos, y en las canciones me vuelven los amores. Seguen fiel con él. Seguen fiel con él. Seguen fiel con él. Seguen fiel con él. Seguen fiel. Son los amos y señores, viento más cuatro, cinco, veintos, treinta, dos, y en las canciones me recuerdos. ¡Gracias!